¡Hola, hola caramilitos! Bienvenidos a mi canal para este video. Lo que les voy a mostrar es cómo hago para pasar de este cabello sin vida, sin definición. Y pues sí, así como lo ven, está recién lavado y así es como me queda el cabello naturalmente. Entonces, vamos a hacer un poquito de magia y miren esta cosa. Cómo es que se ve esta parte de mi pelo sin nada de definición, no me gusta para nada. Y lo vamos a pasar a esto. Sí, no es un milagro, es mi cabello y ya les voy a enseñar cómo podemos pasarlo a este momento. Espero les guste y no olviden suscribirse. Mis amores, justo después de lavarme el cabello lo que hago es aplicarme aceitito de coco y ya tengo súper poquito. Y esto lo que me va a ayudar es a hidratar mi cabello y el aceite de coco actúa mucho mejor cuando tenemos el cabello húmedo. Así que me encanta aplicármelo justo antes de cualquier crema para peinar, justo después de lavarme el cabello. Y también de mascarilla en las noches cuando se queda el otro día me voy a lavar el cabello. También sirve muchísimo. A mí me encanta hacerlo de esta forma porque siento que el cabello cuando se seca queda súper suavecito, súper hidratado y con brillo. Entonces lo aplico muy bien en todo mi cabello y en la parte donde más aplico producto es en esta parte de acá del frente porque es la parte que más reseca tengo. Así que pues sí, eso es lo que voy a hacer, siempre lo hago dividiendo mi cabello en la mitad. Luego de esto lo que paso a hacer es con un cepillo de esos que tienen estas cerditas como de silicón, paso a desenredar mi cabello. Aunque ya estaba previamente desenredado, siempre cuando me estoy vistiendo se termina de enredar un poquito. Entonces paso mi cepillo para que todas las hebras del cabello estén separadas y no tengan nada de nudos. Así que lo voy a desenredar muy bien. Si ustedes sienten que está muy enredado empiecen a desenredar de puntas hacia arriba. Y ahora lo que voy a pasar a hacer es dividir mi cabello y yo aquí como ustedes pueden ver yo tengo una división en todo el centro del cabello, lo tengo dividido en la mitad. Una de esas mitades la voy a dividir la parte de abajo, no puede ser, no tiene que ser muy grande ni muy pequeña, simplemente como ustedes se les acomode. Pero esto lo voy a hacer a los dos lados para ir armando como de los dos lados. Mi crema para peinar es esta de Fructif, de Garnier, que es Fructif con proteína de frutas, control y definición de rizos, rizos poderosos. Y esa es de coco y me encanta y lo que voy a hacer es tomar una pequeña cantidad y la voy a aplicar en todo mi cabello. Y desenredando con los dedos para que de esta forma lo que haga es que todo el producto se esparza muy bien por las hebras del cabello. Voy a pasar a separar pequeñas secciones y voy a empezar a enrollar en mis dedos como ustedes lo pueden estar viendo en el video. Y esto lo voy a hacer en todo, todo, todo el cabello. Es de mucha paciencia, yo me demoro más o menos entre una hora y una hora y veinte minutos. Si es que no es más, cuando tengo pereza me demoro entre una hora, una hora y media, dos horas a veces. Así que vamos a hacer esto muy rápido. Y les recomiendo que sean secciones delgaditas para que de esta manera el cabello se vea más voluminoso. Pero si ustedes quieren que los rizos les queden como más gruesos, pueden usar secciones más gruesas. Un tip y algo que me gusta mucho de eso es que cuando estamos iniciando nuestra transición, esto nos va a ayudar a que el cabello se nos vaya acostumbrando a que se tiene que rizar simplemente. Cuando pasamos a... Bueno, yo lo estoy haciendo en este momento simplemente porque apliqué un producto que me recomendaron, que no lo recomiendo, no recuerdo el nombre, ya hasta lo tiré. Y creo que debí haberlo guardado para decirles qué producto era. Apliqué, era como una mascarilla, pero decía que era antifreeze y yo pues quise usarlo. Y la semana pasada me lavé el cabello y no les miento, quedaron muchos crespos lisos. Literalmente como si me las fuera planchado o como si fuera aplicado calor para estirar el cabello. Y casi muero. De verdad que llegué chillándole o llorándole a mi mamá, diciéndole que me había dañado el pelo, que tenía que volver a iniciar en la transición. Así que estoy haciendo esto de nuevo para que mi cabello coja como de nuevo los rizos. Como pueden ver es muy cansado, los brazos duelen muchísimo. Yo esto no lo hacía hace tiempísimo porque pues yo ya hace más de dos años terminé mi transición. Así que bueno, desde ese entonces no lo hacía, pero ahorita me toca volverlo a hacer porque literal. Cuando me lave el cabello les voy a mostrar cómo quedan menchones lisos completamente. Una vez terminada la parte trasera siempre dejo la parte de adelante como desde la coronilla hacia la frente para hacerlo aparte. Yo siempre parto o divido mi cabello en la mitad en la zona de adelante para que así quede peinado, por así decirlo. Así que en esa zona que es donde más producto necesito porque el cabello es mucho más como duro, como más crespo o más rizado. Entonces tengo que aplicar más producto. Y hago exactamente lo mismo pero separándolo por secciones. Y teniendo en cuenta de que la división quede justo en la mitad para que así cuando así me agarre una piña alta para dormir y al otro día despierte, no tenga necesidad de peinarme. Ustedes saben que no me gusta peinarme y me quede simplemente la división en la mitad. Y pues sí chicas, eso ha sido todo. Miren qué belleza de cabello, cómo queda justo después. Ahí todavía el cabello está húmedo y lo que vamos a hacer es esperar. Y a mí se me demora más o menos, aquí todavía está húmedo, se me demora más o menos entre 4 y 5 horas, a veces 6, dependiendo de cómo esté el clima en secarse. Pero sí, miren qué diferencia de rizos, a mí me encantan cómo quedan así.